¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Tenemos nuevo vistazo Funko Pop, en esta ocasión el dragón de Gringotts. Este viene acompañado de un mini Harry Potter, Ron y Hermione. Lo curioso de este pop, o en específico de la caja, es que se puede llegar a encontrar dos referencias del dragón. Creo que el que más se encuentra es el que indica que es el dragón de Gringotts y Ukrainian Iron Valley. El segundo es el que vemos en esta caja. Este es el primer pop de Harry Potter que sumó a la colección. Es que lo vi a buen precio y además me encantan cómo se ven estos raids así con dragones. Estoy esperando que me lleguen los de la casa del dragón, también el restock que hubo de Daenerys. Así que bueno, ahí va poquito a poco el ejército de dragones. Volviendo a este raids, la verdad que está tremendo. El dragón se ve espectacular. Se nota en el diseño los daños que hay por todo el cuerpo. Las cadenas, agujeros en las alas y bueno, los mini pops enganchados en el lomo del dragón, la verdad que está muy bien. Un plus que se agradece. Lo que les comentaba en un principio, este es el primer pop que sumo de Harry Potter. No me considero mega fan de Harry Potter, por eso de momento no tenía ni un pop. Pero bueno, ya hay otro en camino. Igualmente como yo no completo colecciones, estoy ya salvo. A ver, no me considero mega fan, pero sí me miré las películas. Así que bueno, está bueno tener algún pop de la saga. En fin, de momento eso sería todo por ahora. Como siempre recordarles que si gustan me pueden seguir en Instagram. Ahora sí, déjenme saber en los comentarios qué les parece este raids a ustedes. ¡Gracias!